Al realizar un recorrido en el mesón Estrella, se pudo constatar que el personal cumple con las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19. Al ingresar, el personal de seguridad revisa que todos porten cubrebocas, se coloca gel antibacterial y se toma la temperatura. En la entrada y cada tiempo en su cubrebocas, está bien. ¿Qué le pidieron en la entrada? ¿Algún requisito? Cubrebocas y gel, las manos. Ajá. ¿Cree que eso sea suficiente ahora que ya se estima que pudiera haber un rebrote o crea que hay que tomar algunas otras acciones? No, creo que es suficiente. Ok. No, pues está muy bien. La verdad no sé que el cubrebocas y pues el gel antibacterial todo muy bien. Sí, ¿cree que estén aplicándose adecuadamente? Pues es que vengo casi todos los días, pero sí se ha estado aplicando. ¿Y le piden sin cubrebocas? ¿No los dejan pasar? No, no dejan pasar. Está bien la medida de seguridad. ¿Si son suficientes o habrá que reforzar algunas acciones? ¿O qué opina? No, no, no. Yo creo que, mire, ahí está el gel. Tienen que... Uno tiene que traer cubrebocas. Según comentaron los guardias, tienen problemas con algunos ciudadanos que se molestan porque les piden hacer fila para poder entrar o porque les prohíben ingresar con niños, quienes tienen que quedarse afuera como protocolo de seguridad. Algunas personas señalaron que están de acuerdo en que se implementen las medidas porque es muy necesario. Yo digo que sí es suficiente, pero que todos cumplamos, sobre todo con el cubrebocas, que no lo le quitamos para nada. Esos lentes, bueno, yo también estos ya los agarré de uso diario. Agregaron que al llegar a casa es importante limpiar con agua y desinfectar toda la fruta y la verdura. Pues no más que cuando llego a la casa la lavo bien lavadita toda, la dejo secar, escurrir y ya, la guardo. O sea, es más trabajo, pero es necesario. Sí, 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 porque sin querer, queriendo, pues todo, venimos, tolamos, toda la gente. Es importante no bajar las medidas de seguridad para evitar que los contagios sigan en aumento. Con imágenes de Antonio Reyes, Telediario, Cintia Banegas.